Ayer por los años 50, aparece una mujer de la nada. Una mujer de la nada, misteriosamente vestida de negro y lo más curioso es que siempre traía cubierta su cara. Esta mujer comienza a recorrer las calles de Tijuana pidiendo limosna primero y en otros casos pedía que comer, así que alguna gente de la población en un principio le ayudó, pero después se supo que esta persona tenía la enfermedad de la lepra. Bueno, sí, en Lutara en realidad sí existió. En realidad se trataba de una mujer, a la abeja le da otro sentido, pero simple y sencillamente se trataba de una mujer que había escapado de algún leprosario, creo que de la ciudad de Guadalajara, vestida de negro, por eso se le llamaba en Lutara, tapada casi toda la cara. Llegaba a alguna casa de la periferia de la ciudad, tocaba la puerta y pedía algo de comer. Los vecinos o algunas personas al verle la cara pues se desmayaban, se asustaban y la pobre mujer tenía que salir corriendo. Lutara se desencarnaba en vida, y generó una psicosis en los años 50 en Tijuana, cuando recorría las calles del centro pidiendo limosna y amenazando con infectar de lepra a quienes no la ayudaran. Si alguna vez he tenido miedo, fue en la época de las apariciones de la Inlutada, platicó Miguel Fernández Ortega, quien en ese entonces, en 1957, tenía 13 años de edad. La por diosera leprosa usaba un vestido negro y para ocultar que solo tenía un ojo, la nariz carcomida, y la boca sin labios, se cubría la cara con un velo que llegaba hasta el suelo y sostenía con la mano derecha, donde tenía una mancha. En la cara, tenía algodones infectados que aventaba a quienes no la ayudaban, se describe en el libro Leyendas de Tijuana escrito por Olga Vicenta Díaz Castro, conocida como Zorabeja. Ahora se sabe que esta Inlutada, o esta mujer llena de lepra, empezó a tocar todas las puertas de distintas colonias de aquí de Tijuana, pero como era obvio y esperable, ella empezó a sentir el rechazo de toda la población, de esta ciudad a la que vino a refugiarse. Y así se presentó durante un tiempo el fenómeno en las colonias, en las partes aisladas de la ciudad, en las orillas, que entonces eran muy cortitas, la colonia Juárez, la colonia Pancho Villa, la parte alta, pero la más cercana de la colonia de libertad. La gente que vivíamos en aquella época, creíamos que la lepra inmediatamente desfiguraba la cara, y se creó una psicosis porque aparecía dos o tres veces a la semana, recordó Fernández Ortega. La Inlutada se apoderó de la ciudad, y nadie se atrevía a cruzar las calles de noche temiendo encontrarse con ella, ver cómo se le caía la piel a pedazos y que pudiera ser infectado. Se cuenta que la gente le aventaba dinero y los comerciantes le dejaban hasta medicinas en puertas y ventanas, pero nunca se le acercaban. También se decía que era un ánima en pena que salía de la capilla de Guadalupe a recorrer las calles para luego regresar y pedir perdón por sus pecados. De acuerdo con Sorabeja, la Inlutada era una muchacha de menos de 17 años que había llegado de Guadalajara porque unos turistas estadounidenses habían prometido adoptarla, pero como no cumplieron, se quedó sin dinero y optó por disfrazarse para pedir limosna. Así es que se dice que todo Tijuana para ese tiempo de los años 50 entró en una psicosis colectiva y toda la gente se encerraba temprano en la noche. Ya una vez que daban las 8 de la noche, todo Tijuana estaba encerrado precisamente para evitar que esta persona llegara y los infectara. Así que cada toquido que escuchaban en las noches no contestaban ya a la puerta. Pero si pensaron inventar cosas, las gentes decían que llegaba y que al pedir una limosna, si no le daban, se quitaba la tela y empezaban a lanzar algodones infectados y eso. Hoy sabemos que la lepra no es contagiosa en ese sentido, pero eso lo... Y entonces la gente lo que hizo fue cerrar su casa y no abrirle la puerta a nadie. Pero dicen que entonces que dejaba algodones en la puerta y eso y otras cosas. Yo creo que producto de la imagen, imaginaría popular. Principalmente en el Heraldo, el 30 de mayo de 1958 fue la primera vez que la historia salió en la portada y durante 3 meses se le dio seguimiento, pero un día de la nada ya no hubo más enlutada, comentó Fernández Ortega. Una vez estábamos en una esquina, vimos un carro que pasó y con el reflejo de la luz del pose no vimos quién era. Alguien dijo que la enlutada y corrimos a la casa, como una cuadra. No vimos nada pero creímos que fue la enlutada, no salí como en 3 días y dormíamos con la luz prendida, agregó. Aunque debe conocerse que la lepra acabó con miles y millones de personas, aquí le dio vida a una nueva leyenda. Para la ciudad de Tijuana, la enlutada o la leprosa. Para Encuentros Paranormales de Baja California, su servidor y amigo Roberto Flores, el santo de las brujas.